Pues continuamos con todos ustedes, como les decía, vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar de fútbol sala, vamos a hablar de baloncesto con Rubén Íñigo, pero lo primero, visitar y ver qué le pasó al balonmano Guadalajara en su visita a Córdoba a Puente Genil, donde se trajo una severa derrota. Y decimos que una severa derrota porque el conjunto de César Montes perdía su tercer partido de manera consecutiva y lo hacía además por un contundente 28 a 22. Vamos a ver ya enseguida las imágenes en un duelo en el que tuvo muy poquitas opciones y de cuyas imágenes corresponden ya las que tienen en pantalla. Los parciales, al principio salió enchufado el balonmano Guadalajara y consiguió por lo menos mandarlo durante los primeros 10 minutos, donde se puso primero 2-3 en los 5 primeros minutos, 3-5 en el minuto 10, empate a 6 en el minuto 15, a 9 en el minuto 20. Y a partir de ahí vino ya el bajón para los hombres de César Montes, que por otro lado repartieron muchísimo la responsabilidad ofensiva en un primer tiempo en el que se iban a marchar 3 goles abajo, 15 a 12, para un Puente Genil, que hay que recordar es la revelación o una de las revelaciones del actual campeonato. Fíjese qué zambombazo se saca ahí Moyano, Padilla, que entra y fija a los centrales, pero empezaba a pasarle factura a la falta de acierto en estos últimos minutos del primer periodo. Insistimos, recordamos que en el minuto 20 iban 9 a 9. Muy bien, de nuevo Moyano, que con 5 tantos, al igual que Chufa, fue el máximo anotador del partido. Ya había avisado Fernando Barbeito, el técnico de Puente Genil, que tenía muchísimo miedo al juego ofensivo del balonmano Guadalajara, que le consideraba uno de los mejores de la competición, con muchísimas variantes, que bien se queda ahí colgado y enganchado Nico. Y además otro de los jugadores que destacaba el técnico de Puente Genil era César Bombón Almeida, como el tercer mejor portero de la competición. Por lo tanto, la previa decía que no iba a ser fácil. 15-12, como les decía, más 3 para el conjunto local, resultado con el que se iban al descanso. Salía fuerte de nuevo Puente Genil en el segundo periodo, que rápidamente iba a meter incluso una distancia de más 6, con un 21 a 15 de parcial en el minuto 40 de partido. Esos 6 goles fue lo que empezó a manejar en los siguientes 5 minutos, pero vino todavía un último arreón del balonmano Guadalajara, que llegó incluso a ponerse a 3 goles, que viene aquí después de dos fintas Padilla. Como decimos, llegó incluso a ponerse a 3 goles y pudo jugarse incluso los minutos decisivos a dos tantos, pero no estuvo fino al final del todo. Incluso iban a protestar también, luego escucharemos a César Montes. Una falta en ataque, pero Puente Genil era un rodillo, Puente Genil la verdad es que le estaban saliendo las cosas. El equipo también muy trabajado, el de Fernando Barbeito. Aquí estamos viendo que a una buena jugada ofensiva del balonmano Guadalajara contestaba rápidamente Puente Genil. Y esta es la jugada en la que pedían falta en ataque, se podían haber puesto a 2 en caso de haber marcado, pero la diferencia fue que se puso a 4, ni más ni menos Puente Genil, dejando ya el partido prácticamente imposible. Al final, como decimos, 28 a 22, 6 goles de diferencia, tercera derrota del balonmano Guadalajara, que luego vamos a ver en la clasificación, se complica ligeramente la existencia, aunque afortunadamente sigue fuera de puesto de descenso. Antes de ver esa clasificación, valoraciones de los dos técnicos, vamos a ver qué dijeron César Montes y Fernando Barbeito en el pospartido. Bueno, pues un partido en el que la primera parte, las pérdidas de balón, nos han hecho mucho daño. Estábamos más o menos asentados en defensa, pero esas pérdidas le han permitido a Puente Genil goles fáciles y rápidos de contraataque y nos han hecho daño. Luego, en la segunda parte, lo mismo, hemos seguido con esas pérdidas, hemos empezado en superioridad y nos han metido un parcial de 0-2. En portería, Puente Genil ha estado muy acertado, hemos fallado situaciones claras de lanzamiento. Bueno, hemos estado en la segunda parte a tres, con una posible falta en ataque para podernos a dos. Puente Genil ha marcado, se ha puesto a cuatro y luego en los últimos ataques ha jugado más fácil y suelto y, bueno, pues se ha decantado el partido por su lado. Yo creo que el partido ha sido mucho más difícil que esa diferencia de seis goles. Sabíamos que nos íbamos a encontrar un equipo que venía herido, que venía tocado después de perder dos partidos seguidos, que tenía mucho interés, muchas ganas de ganar y que es un equipo que, como hemos visto, tremendamente bueno en ataque, con un excelente portero y que nos lo ha puesto difícil. Doce goles en contra en la primera parte, diez goles en contra en la segunda, 22 goles en contra creo que es la línea que llevamos trabajando y es en la línea que tenemos que seguir. 28-22 creo que es un resultado excelente. Bueno, pues esto es lo que decían los dos técnicos, derrota 28-22 de un balón mano Guadalajara, que vamos a ver ya la clasificación, faltan todavía por disputar los encuentros de los equipos europeos, no han jugado todavía Barcelona, La Rioja y Granollers, pero bueno, siguen comandando la clasificación, va a ser campeón de Liga del Barça, que aventaja en seis puntos a Naturjaus, en posiciones europeas también, cuarto Cangas, quinto a Naita Suna y, lamentablemente, para ver al balón mano Guadalajara, nos tenemos que ir a la segunda parte de nuestras clasificaciones, puesto número 12, ahí está nuestro representante, el equipo alcarreño, posición número 12, con 16 puntos, y digo que atentos porque balón mano Aragón, que ha ganado esta jornada, además León, marca el descenso con 14, ahora mismo tenemos dos puntitos de respiro, vital que el próximo sábado, a las seis y media de la tarde, ya en casa, frente a Cangas, gane su partido el balón mano Guadalajara y rompa esta mala racha de tres derrotas consecutivas. Dicho esto, dejamos ya la actualidad del balón mano, nos vamos directamente a la de baloncesto, y es que ya está por aquí Rubén Íñigo para analizarlo con nosotros. Rubén Íñigo, que me decía ahora en lo que se preparaba que tenía ganas de contar un pleno de victoria, si no se iba a fallar el Lujisa Guadalajara Basket, un poco contra pronóstico, pero bueno, hicieron los deberes los chicos del Ceba, también el equipo de Liga EVA, el Alza Basket Azuqueca, el Ceba B, ganó, nos ha fallado el Guadalajara Basket. Sí, bueno, yo creo que una jornada completa, sobre todo contentos e ilusionados por la victoria del Alza, que es el que más la necesita para olvidarse de los puestos de descenso y mirar para arriba, porque bueno, la clasificación para mí, el Ceba, tiene complicado ser primero, va a buscar un buen sitio y va el play-off, que está más o menos luchando por la tercera plaza, que es la que le va a corresponder por clasificación, y bueno, pues el Lujisa, aunque el partido bonito que va a tener la semana que viene, una derrota inesperada, pero bueno, ya hablamos que es poco importante cómo quede dentro de esos cuatro primeros la clasificación, porque se van a jugar todo el percal en ese play-off. Vamos a ir viendo imágenes también, que tenemos imágenes del fin de semana de baloncesto, y empezamos por lo que sucedía el sábado por la tarde en el Polideportivo San José, llegaba Getafe, que el año pasado era fue en la obra, y que curiosamente fue el que ganó la categoría, la Lez Plata, este año ha cambiado de dominio geográfico, por decirlo de alguna manera, no subió el año pasado porque no le interesó económicamente, y empezamos muy bien, o sea, empezamos dominando el encuentro, con ventajas más o menos cortas, pero relativamente cómodas, y al final nos tocó sufrir. Yo sigo, a ver, el equipo está montado para ir viendo los minutos que juegan, que juegan muy pocos jugadores muchos minutos, al final están cargándose de minutos, creo que, bueno, Javi les conoce mejor que nosotros, sabemos cómo funcionan todos, hemos estado viendo que todos los jugadores importantes están jugando 30-35 minutos, Edu Durán, Álvaro Frutos, que le hemos visto en el base, Max, cuando le toca jugar, pues estamos hablando de bien jugar todo el partido, Raúl Lázaro, ahora Duane y James le están recuperando de las lesiones, y creo que está jugando un poco menos de lo habitual, que está jugando 15-20 minutos. Que Duane venía de tener fiebre durante toda la semana, proceso gripal, o sea, un poquito armado estaba. Yo, bueno, pues eso, al final espero que no le pase de cara al play-divost que estábamos hablando, que lo importante en esos momentos, porque yo creo que el primer puesto está complicado, reservar un poco a los jugadores. Entonces, le sigo pidiendo más a lo mismo a Alex Iglesias y a David Avila cuando sube del primer equipo, tienen que poner las cosas más complicadas a Álvaro Frutos, porque si no Álvaro Frutos está jugando todos los partidos, tiene la confianza del técnico, pero al final físicamente, pues bueno, no está tan fino como estaba hace dos o tres meses, y bueno, pues el equipo lo puede notar de cara a ese play-off, el que, bueno, pues él se vaya reservando, o que le vaya reservando el técnico con los minutos que le puedan quitar a Alex Iglesias y a David Avila. Bueno, hay que decir que al descanso se va con ventaja más siete el Ceba Guadalajara, el tercer cuarto todavía sigue por delante a la finalización, incluso aumenta un puntito, más ocho, y en los diez minutos finales es donde se vio la mejor versión del Getafe, sobre todo encabezado por James Spears, que hizo 16 puntos, en el Ceba, si hablamos de números particulares, el mejor fue Max Solé, 37 minutos, 19 puntos, 18 de valoración, siete rebotes incluidos, Dani Gvelese, nueve rebotes, diez puntos en 23 minutitos, bien Raúl Lázaro, como decías, con 12, bien también Edu Durán, que luego fue el que terminó resolviendo en los minutos de la verdad, con un triple y desde el tiro libre, y eso que hubo uno ahí que se le atascó y que nos hizo sufrir un poco, pero bueno, siete, uno, seis, ocho, es que ganó de tres, al final el Ceba Guadalajara. Al final sufrimos en un partido en el que creo que no deberíamos haber sufrido, creo que era un partido que teníamos que haber estado mirando un poco más arriba, pero bueno, luego es muy complicado, nos cuesta muchas veces anotar, nos cuesta muchas veces encontrar ese puntito de anotación, somos un equipo que es muy férreo, muy duro defensivo, que nos desgastamos mucho en defensa, y luego, pues bueno, nos cuesta un poquito más estar más finos a la hora de anotar, a la hora de cargar al rival, pero bueno, yo creo que si vamos cogiendo y recuperando un poco a la gente y los esfuerzos de todo, a Carcelase, yo creo que le necesitamos otra vez que vuelva a coger el punto de forma para los play-offs, que ahora vienen jornadas tranquilas, jornadas de descanso, Semana Santa, etc., creo que le vamos a necesitar de cara a ese play-off, y bueno, yo creo que luego si la recuperación y completo de Durán, de que Alex Iglesias se ponga ya a tope y se recupere de todas las lesiones y pueda estar al 100%, creo que somos un equipo muy importante y que así conseguimos dar la sorpresa y por lo menos luchar hasta el final de ese play-off. Bueno, lo importante es que perdía Lucentum con el Amix de Castelló, 74-79, y le arrebatamos al menos momentáneamente la tercera posición, 15 victorias, 8 derrotas, tenemos a tiro de uno por detrás, persiguiéndone tanto a Ávila como a Alicante y también Zornocha y Marín, la verdad es que va a estar la cosa dura hasta el final, porque yo creo que ya no llegamos al segundo, que le tenemos a tres victorias, que es a Amix de Castelló y tampoco llegamos al primero, que es Cáceres con cuatro victorias por delante, pero bueno, va a estar bonito este año, yo lo comentaba al principio, el tema del play-off, el tema de intentar conseguir esa tercera plaza, consolidarla, creo que ahora mismo tenemos la ventaja con respecto a los otros equipos y bueno, pues pensar en el tema, en el básquet a veras y luchar el factor cancha, que es súper importante. Vamos viendo ya también en pantalla la victoria del alzabásquet a Zukeka, y se imponía por 6-8-7-6 a domicilio en Rivas, un partido que es muy importante, la próxima jornada además vuelve otra vez a su cancha, el Polideportivo de la Paz, será el sábado por la tarde cuando reciba a Pozuelo y digo que es muy importante porque yo a lo mejor he sido demasiado optimista, te decía, yo creo que ya prácticamente he conseguido la salvación, vamos a esperar un poquito más, pero es la novena victoria, sí que es verdad que ahí el cuarto por la cola, que es el náutico de Tenerife, tiene 8, le sigue también Pozuelo, con lo cual, importantísimo el partido este próximo sábado para el alzabásquet a Zukeka, pero bueno, va recuperando hombres, hemos visto la estadística y bien, yo creo que ahora mismo el equipo de Jesús Berzos está muy bien, yo creo que está cogiendo un poco la recuperación de todos los jugadores, la incorporación de Capel y la recuperación de Sergio Rúa les ha dado ese punto y esa estabilidad en todas las posiciones de tener dos jugadores y estar complementarios, a lo mejor este partido no ha estado todo lo bien que estaban los partidos anteriores a Álvaro Rojas, pero bueno, Capel ha estado muy bien, hemos visto que Balmón en su línea muy bien, Sergio Rúa muy bien, yo creo que bueno, pues esperemos que, para mí un partido importantísimo, que esperemos que Azukeka llene el polideportivo y meta la presión que suele meter en esos partidos importantes, que para mí ese partido es media salvación junto con el Averas para quitarnos a Pozuelo como un rival hacia abajo. 20 puntos también de Michael Murray, que volvía después de la lesión. Y vamos viendo también lo que sucedía en Primera Nacional, ya solo habíamos avanzado un poco en la presentación de lo que había dado de sí la jornada de básquet y ahora esa derrota en Egin, de la que nos dice Rubén que no tenemos que fijarnos demasiado, pero no queda bonito, por decirlo de alguna manera, palmar en Egin, 8-5-7-7 cuando eres favorito. Bueno, vamos a ver, vamos a ser coherentes, es decir, yo creo que Egin se está jugando las castañas para abajo, tuvo un partido muy acertado en la línea de tres y nosotros, bueno, pues tres jugadores importantes como fueron Pablo Moreno en base y los pibos de Adrián Sánchez y Fiti, pues bueno, no fueron, están lesionados, Fiti llevaba tiempo lesionado y bueno, esperemos que se recupere de esa valencia en el dedo, que se recupere pronto porque es un jugador importante como hemos comentado siempre muchas veces, para mí Sergio Fiti y Adrián es la clave de este equipo donde se tiene que apoyar el pilar fundamental de este equipo y bueno, y a partir de ahí dar el resto y bueno, y luego Pablo, el base titular, si más o menos no estaba acertado, no pudo jugar, estaba lesionado, pues bueno, también es una baja importante, va a contrarrestar todo, luego si ellos tienen el acierto de tres, pues bueno, un partido importante, yo creo que el partido bonito va a ser la siguiente jornada, aunque la semana que viene juegan el descanso, la siguiente jornada vuelven a descansar pero la jornada siguiente es un partido en la cumbre donde va a dar realmente el nivel que tiene Lujiza de cara a ser playoff y de cara a ascender a la Liga EVA que creo que es donde se merece estar. Manzanares, uno de los líderes con la roda. El líder, el líder, ha empatado 19 victorias con la roda y está ahí, bueno, el Ceba que ganaba. Recuerda, nunca te fijes en las victorias, siempre fíjate en las derrotas, que es lo que te da saber la clasificación. Luego termina cuadrado, Rubén, luego termina cuadrado todo. Pero ahora mismo son dos perdidos, también Manzanares están primeros porque han jugado un partido menos, que si ganan, que es lo que siempre hay que hacer, estarán primeros. Y bueno, yo voy a decir una anotación del otro día que me pareció importante, que estuve viendo el filial del Ceba con Ciudad Real, que Ciudad del Ceba unía menos, que ya no tiene los jugadores que tenían. Me gustó mucho la actitud de los jugadores a pesar de que era un partido que iban a ganar en principio y la actitud de, bueno, vamos a destacar a Miguel Burgos que salió de primeras, que le dio la titularidad a Pablo Carnicero, un calete, que está jugando y estuvo muy acertado con varias entradas anotadas, un par de asistencias, rebotes y un triple en empezar el partido que se dio, pues bueno, la intensidad y lo que se está trabajando en la cantera, que es lo que, lo que hablamos siempre, lo que importa, que la gente de Guadalajara trabaje y tenga la recompensa en este caso en el primer equipo, en el Primero Nacional. Así que, chapo por ellos y chapo por la gente joven que empieza desde abajo y bueno, la recompensa de que un cadete se haga titular en el Primero Nacional. Bueno, yo creo que es un remate perfecto lo que ha sido la jornada del análisis con Rubén Iñigo, como siempre Rubén, como todos los lunes es un placer, el lunes que viene si todos nos permiten tus obligaciones profesionales te esperamos aquí. De nuevo, muchas gracias. Gracias a Rubén, nosotros continuamos fase final del programa pero no se vayan porque nos quedan todavía cosas muy bonitas y muy importantes que contarles, por ejemplo, la victoria del Brihuega contra Segovia. Una victoria del Brihuega contra Segovia importante en lo deportivo e importante también en lo solidario y es que ya lo habíamos comentado la semana anterior con los capitanes y con el presidente, jornada además solidaria con la Asociación contra el Cáncer de Guadalajara. La taquilla íntegra fue a parar precisamente a dicha asociación. Muy buen ambiente en el Virgen de la Peña, entregaron las camisetas en las que querían promover un poco que la gente colabore con la Asociación contra el Cáncer al público y a partir de ahí foto oficial con el capitán con Blecua y saque inicial para un Brihuega que se jugaba muchísimo y que se va a jugar muchísimo en las tres jornadas que quedan y se lo vamos a contar porque la verdad es que va a estar preciosa la finalización de esta categoría. Para empezar con su victoria por tres tantos a uno se mete tercero con 45 puntos pero es que Antequera contra Pronóstico perdía su partido de esta jornada y Antequera es el líder el que marca el ascenso directo y le deja a Brihuega con las posibilidades intactas lo tiene a tiro de dos mientras estoy contando esto han visto el primer gol del partido que lo firmaba Blecua pues nada más iniciarse el encuentro en el minuto dos lo único que iban en el minuto seis iba a conseguir las tablas y con este resultado se iban a marchar ambos equipos al túnel de vestuarios con todo por decidir empate a uno la sentencia la resolución final iba a llegar en el segundo acto con goles de Carlos en el minuto 23 que iba a hacer el dos a uno y gol importantísimo también de Párraga ya en el 39 con portero jugador Segovia y es que Segovia todavía tiene opciones de meterse en playoff y las tenía más todavía el sábado antes de caer derrotado en el Virgen de la Peña Párraga que hacía como decimos el tres a uno ya con portero jugador en el rival en el minuto 39 y les sigo contando lo que nos queda por delante porque quedan tres jornadas y 19 puntos en juego a dos puntos del ascenso directo está el Brihuega le hace falta sumar uno más para conseguir de forma matemática al menos y no es poco por segundo año consecutivo el playoff y la siguiente jornada la número 24 va a visitar a la Arenas de Galdar partido a domicilio del Brihuega domingo 29 12 de la mañana un conjunto el Canario que es esto que tiene 38 puntos y que también tiene opciones todavía de meterse en playoff por lo tanto no es ni mucho menos fácil la salida pero es que la penúltima jornada que será la número 25 el Brihuega en el derbi regional va a visitar al Valdepeñas un Valdepeñas que es quinto que tiene con 41 puntos cuatro menos que los Alcariños y que también está metido de lleno en la pomada terminará precisamente contra Melilla en la jornada número 26 en la que también Melilla seguramente se juegue muchísimo dicho esto espero que hayan disfrutado con el programa de hoy que les hayan gustado los resúmenes que les hemos preparado que sigan disfrutando con nuestros equipos y yo les espero el lunes que viene en el mismo sitio ya a la misma hora aquí en nuestro deporte que pasen ustedes una buena semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.